El gobierno y los diferentes gremios de petróleo y gas ya hacen cuentas del volumen que se deberá importar para suplir el déficit de gas al que se enfrenta el país en 2025 y 2026, lo que finalmente impactaría tarifas del servicio hasta en un 23% de acuerdo con los cálculos. Los gremios de gas han advertido sobre el déficit de 7,5% al que se enfrentará el país en el 2025 y de 16% para el 2026. Desde el Comité Interinstitucional de Hidrocarburos ya hacen algunas proyecciones sobre el volumen a importar en los próximos años. Ahí salieron algunas cifras que se mostraban cercanas a los 100, 120 millones de pies cúbicos por importar para el año entrante y cerca de 150 para el año, 150, 170 para el año 2026. Sin embargo, esas cifras están en revisión teniendo en cuenta algunos anuncios de volúmenes adicionales que pudieran incrementar la oferta. Aunque el gobierno nacional ha dicho que desde 2017 el país importa gas, los gremios aclaran que ha sido principalmente para el sostenimiento de las plantas térmicas que generan la energía eléctrica. Lo cierto es que vamos a tener que importar gas para industria, para hogares, para vehículos que antes no se tenían. De acuerdo con el presidente de Promigas, Colombia registra un problema estructural por cuenta de las reservas que están cayendo. Tenemos seis años de reservas y las están depletando al menos que aportemos a nuestra seguridad energética nuevos campos en Colombia, sea en el offshore o en el onshore. Por eso es tan importante que se desarrolle Uchuva, por ejemplo, porque eso resuelve un problema estructural de largo plazo en el suministro de gas. Si Uchuva entra en el 2029, como están diciendo que puede llegar a entrar, eso es muy bueno para el país porque podría duplicar nuestras reservas de gas y no tendríamos que estar importando todo el tiempo. En línea con este pronunciamiento, desde Promigas se ha dicho que las tarifas para los usuarios se podrían ver impactadas hasta en un 23%. Por su parte, Ecopetrol calcula que este incremento podría ser hasta de un 12%. ¡Gracias por ver el video!